Recientemente el BESI renovó la línea de crédito de banco para apoyar la economía nicaragüense por unos 20 millones de dólares. El economista Huelvion Romero dijo que dicha línea de crédito es para los negocios que ya están desarrollando capacidades empresariales, mejor dicho negocios a medianos. Esta línea de crédito es para los negocios que ya están desarrollando capacidades empresariales, que ya ocupan contabilidad, que ya han formalizado su relación con el Ministerio de Hacienda y que desarrollan procesos de facturación. Estamos hablando ya de los negocios más o menos medianos que ya son empresas o que están en proceso de constituirse como empresas. Por supuesto que la posibilidad de acceder a crédito es importante, es extremadamente importante. Nicaragua es uno de los países con el nivel de penetración crediticio como porcentaje del PIB más bajo de la región. Estamos hablando de 38%. O sea, la cantidad de crédito como proporción del PIB es el 38%. Y si analizamos qué es lo que se da como crédito, tenemos que alrededor de un 28-30% es crédito para consumo. Indicó que aún así dicha renovación, las empresas que acceden, puede significar una mayor productividad en ellas. Las empresas que intentan acceder o acceden, tienen proyectos, buenos proyectos, esto puede implicar una mayor productividad en las empresas, un mayor nivel de producción, modernización de las empresas. Si se utiliza adecuadamente, podría colocarnos en una situación mucho más ventajosa que la que tienen hasta ahorita las medianas empresas. Si seguimos con los problemas que hubieron en el primer tramo de crédito, usted recuerda que las organizaciones de las MEPIMES planteaban que no podían acceder por temas de elegibilidad de los bancos. O sea, ponen demasiada traba para dar crédito. Pues seguiremos en la misma. La plata ahí, esperando que se pueda ejecutar y la esperanza de los propietarios de los negocios de poder ver crecer su negocio. Con dichos recursos se prevé apoyar a la micro, pequeña y medianas empresas, así como otros sectores claves de la economía nicaragüense que en los últimos años han sufrido dificultades por la pandemia. Noticias 12, Darlene Tellez